¿Te imaginas que un programa podcast sea capaz de abrir nuevamente un caso de asesinato, gracias a nuevas evidencias y testigos? Harper Min Lee nació en Corea en el año 1980. En 1992, junto a su madre John Kim y su hermano, se fueron a Estados Unidos. Lee estudió en la escuela secundaria Goodland, cerca de Baltimore, desempeñándose en uno de sus hobbies, que era el hockey. Un 13 de enero de 1990, ella debía recoger a su primo pequeño a eso de las 3 de la tarde, pero no llegó. Su familia la reportó desaparecida ese mismo día. Bajo la incertidumbre de qué podía haber sucedido con su hija, un mes después, John Kim recibe la triste noticia, que fue encontrada muerta por un transeúnte en el parque Lee King. Pero lo realmente extraño comienza aquí. La policía recibe una llamada anónima, donde se culpa al exnovio de Lee, Adnan Masu Sid. Se hacen las investigaciones pertinentes, y descubren que el día que desapareció, Lee tenía una serie de llamadas a una mujer llamada Jen Pusateri. Al ser interrogada, Pusateri dijo a la policía que un amigo de ella, Jay Wiles, había conocido a Sid en la escuela secundaria. Este amigo, según ella, le había contado que Sid Lee había matado a su exnovia. La policía interrogó a Wiles, quien le dijo que había ayudado a Sid a enterrar el cuerpo de Lee y disponer de su coche. Durante el primer juicio de Sid, los miembros del jurado accidentalmente escucharon una disputa entre Gutiérrez, la abogada de Lee y la presidenta del tribunal, en el que se refirió a ella como mentirosa. Después de enterarse que el jurado había oído su caracterización, el juez declaró nulo el juicio. Un segundo juicio duró seis semanas, y Sid fue declarado culpable de asesinato en primer grado, secuestro, detención ilegal y robo. El 25 de febrero del 2000, Sid fue condenado a cadena perpetua por más de 30 años. Todo quedó ahí, por lo menos hasta mayo de 2015. Cuando estaban en pleno juicio, en el 2000, Adnan pidió un testigo, McLean, pero se le negó. Hubo un podcast, que comenzó una investigación exhaustiva, llamado Serial. En este, aparte de analizar a fondo el caso, también tenía pruebas nuevas, datos que quizás se le hayan escapado al tribunal. Y es, donde dan con McLean, gracias a estos datos, que la insistencia de Adnan se reabre el caso. En mayo de 2015, McLean afirmó haber estado hablando con Sid, en la biblioteca, en el momento exacto que el fiscal dijo que Sid había atacado a Lee, en un Best Buy. Los episodios de podcast han generado interés internacional, y se han descargado más de 100 millones de veces, antes de junio de 2016. Investigation Discovery transmitió un especial llamado Adnan Seed, culpable o inocente, el 14 de junio de 2016, sobre la base de un nuevo análisis de las pruebas presentadas en los podcasts. Es decir, el podcast abrió la posibilidad de que Adnan siga alegando su inocencia. Imagina la importancia y lo lejos que llegó a este podcast. El Tribunal de Apelaciones Especiales de Maryland, acordó enviar el caso de Sid de nuevo a un tribunal inferior, para que pueda presentar una solicitud a fin de reabrir el caso. La versión de los hechos de McLean, finalmente, podrían ser claves en la decisión de los jueces en relación a si se le conceda a Sid un nuevo juicio o no. Sinceramente, esto lo encuentro fascinante. ¿O es que no te parece asombroso que datos tan importantes hayan sido omitidos hace más de 15 años? ¿Tú qué opinas? Déjame tu opinión en la caja de comentarios. No olvides compartir y chequear estos dos videos que te dejaré en pantalla. Un saludo a todos, soy TheCrisAlfaY. Adiós.